Les habla Jorge Gestoso, bienvenidos a Viva Voz. En el programa de hoy hablamos con Juanita Castro, la hermana de Fidel y Raúl Castro y autora del libro Fidel y Raúl, mis hermanos, la historia secreta. Los sigue viviendo como hermanos. Los sigo sintiendo como hermanos actualmente, ¿no? Lo peor que le puede pasar a un país que por problemas ideológicos se desintegre en la familia en la forma en que se ha desintegrado la mía y en una gran mayoría del pueblo cubano. Viva Voz, miércoles a las 11 en VEME.